Buenos días, hay un pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral por lo que tiene que ver con el caso de San Luis Poso sobre el hecho de que pudieran estar en riesgo las elecciones de don Luis No, 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 para nada, no Eso ya es campañas que traen nacionales y no vamos a permitir que lo bajen a lo local Les dimos el presupuesto que se ocupaba no tiene por qué faltar dinero y ya nosotros tenemos una excelente comunicación con la presidenta del CEPAC y bueno, les hemos ayudado incluso en el año pasado que les faltaba para su cierre también les apoyamos entonces no, que no traigan grillas nacionales aquí a nivel local Gobernador, ¿qué dirá piso parejo para lo que será la ampliación de la carretera Valles Comercial? ¿Sale de otra licitación que se va a hacer? No, bueno, todas las licitaciones se llevan en México ya no se están llevando en San Luis Potosí y eso es más sano entonces tengo comunicación todos los días con Jorge Nuño y estamos tratando de que ganen las empresas más baratas pero también las que tengan buena calidad no que vayan y oferten una carretera que de rato los potosinos estemos sufriendo padecidas pues eso lo estamos cuidando En el caso de las empresas precisamente federales que tienen obras en la zona huesteca pues hay algunas que ya están en malas condiciones ¿ahí se les haría un exhorto? Sí, se les va a pedir que vengan y revisen las garantías y sobre todo las fianzas eso es importante les he platicado con mi presidenta del Congreso una iniciativa súper importante que se aprobó para San Luis Potosí que es el caso de las penas máximas para ponchallantas hay delincuentes que hemos agarrado con ponchallantas que obviamente son del crimen organizado y que salen libres porque traer ponchallantas en las camionetas o en los carros no es un delito en San Luis Potosí entonces hoy ya entró ya se autorizó por parte de las comisiones ya va al pleno va a ser delito penal grave sin alcanzar fianza quien haga o sea quien fabrique los ponchallantas y también quien los traiga o los porte eso va a disminuir mucho y a inhibir mucho el tema de los ponchallantas que ha afectado a muchos transportistas no nada más en San Luis Potosí sino en todo el país y esperemos que esta iniciativa la adopten todas las entidades federativas ¿Punto para el Congreso, gobernador? Es un punto muy bueno para el Congreso la verdad es que hay que siempre se les critica y siempre se les da con todo hay que hacer también hablar de lo bueno que hace el Congreso y esto yo creo que es una parte súper importante para la seguridad pública y un ejemplo nacional lo que hoy aprobó el Congreso una iniciativa que mandó el Ejecutivo en días pasados bien hecha, bien formulada bien construida para poder penalizar y sin alcanzar fianza a quien porte ponchallantas o quien los fabrique en San Luis Potosí ¿Qué opinan de esta reunión que se dio entre el gobernador de Nuevo León y Tamaulipas para revivir este proyecto de Monterrey 6? Bueno pues yo respeto lo que el gobernador Américo vaya a hacer con Samuel es muy respetable son las aguas de Tamaulipas no se toca el agua de San Luis Potosí ya lo tienen claro por eso no nos invitaron tengo comunicación constante con Samuel y con Américo hablamos de muchos temas en próximos días vamos a firmar un acuerdo precisamente con el gobernador Américo para el tema de seguridad como lo hicimos con Zacatecas de suma importancia también ese acuerdo porque conlleva los límites con la Huasteca Potosina sobre todo con las fronteras del Naranjo y Ciudad del Maíz que es donde siempre se tiene problemas porque bajan de Mante y de Ciudad del Mante de Tamaulipas y de Tula entonces este vamos bien en ese tema con el gobernador Américo y bueno pues ellos pueden juntarse y negociar el agua que ellos quieran negociar en sus estados dejando obviamente pues fuera San Luis Potosí En el tercero de Vicente Fox hicieron carreteras en Salinas, Villa de Ramos Santo Domingo y ya están inservibles las carreteras ahora no sé si van a pedir alguna ayuda o cómo va a estar esta parte Bueno nosotros le estamos entrando con dinero estatal a hacer nuevas carreteras vamos a revisarlas revisar si todavía están dentro de las pólizas de fianza la temporalidad de las carreteras si es así exigir las fianzas y si no si ya estamos fuera porque me imagino que yo creo que ya llegan casi a los 15 20 años este ya tendríamos que reconstruirlas junto con el gobierno federal nosotros Gobernador las personas que están encargadas o que están viendo el proyecto del segundo piso de la carretera 57 una de ellas es la empresa de Carlos no tengo los nombres de las empresas le voy a pedir a Leti que les pase los nombres de dos empresas que están sumamente ya adelantadas incluso ya hicieron como les comentaba yo el proyecto de viabilidad del flujo vehicular que eso es lo que lo que hace que una concesionaria grande o una empresa grande se motive a construir obras de alto impacto como sería el segundo piso si ya me reuní yo con dos empresas los dueños desconozco quiénes son los dueños yo creo que puede ser una ellos pero bueno yo creo que Leti les dé el dato exacto de las empresas y bueno lo único que sí sé es que esas dos empresas fueron parte de la construcción de los segundos pisos de la Ciudad de México construyeron si no toda la totalidad porque creo que se les dio por tramos los dos tramos más grandes de la Ciudad de México Finalmente me gustaría preguntarle si tienen entre los proyectos con los convenios que hizo con el gobierno federal la construcción del hospital de Ciudad Valles si de hecho es una reconstrucción total del hospital de Ciudad Valles ahorita ya pedía IMSS Bienestar que entráramos ya a la reconstrucción de Ciudad Valles les pedimos nosotros entrar a Río Verde primero porque Río Verde es un proyecto que ya traíamos muy adelantado ya con presupuesto también ya visto más de 100 millones de pesos creo que son 140 millones de pesos la reconstrucción de Río Verde ahí ganaríamos en automático 40, 50 camas abriendo los pisos que faltan también equipando hemos estado mandando mucho equipamiento ya a Río Verde por eso la premura de nosotros de entrar a Río Verde para que se capitalizara ya el proyecto al 100% del hospital de Río Verde y tener un nuevo hospital en la zona media que sin lugar a dudas va a bajarle mucho flujo a todos los hospitales de la zona centro y a mediados de año o a finales de año iríamos por el hospital de Ciudad Valles la idea es tener cinco hospitales nuevos en este sexenio y lo vamos a lograr el presidente de la república anunció su visita a San Luis a la Huasteca Potosina en un mes que nos pueda perder marzo bueno ya les había comentado es un tema que ya les platiqué hace ya casi un mes después de la llegada del presidente a BMW ahí lo platiqué con él después llamamos por teléfono y en la llamada de teléfono acordamos también ya una visita para marzo le estamos preparando una gira hoy me reúno con la gente del aeropuerto de la concesionaria de aeropuertos en Tamuín que es quien tiene la concesión hoy los veo hoy los recibo a los directivos dueños de esa concesionaria para ver si podemos tener algo concreto para que la visita del presidente en marzo no sea nada más para supervisar la carretera vallesta más un chale sino también para dar el arranque del nuevo aeropuerto de Tamuín eso de marzo finales de marzo nada más que quiero ver si alcanzamos a poner la primera piedra del aeropuerto que sería sumamente importante vamos a ver cómo se ponen las negociaciones con la concesionaria porque hablaban de que ya tenían un monto de dinero disponible y ahora traen menos dinero entonces pues no pueden estar jugando con los recursos deben de ser concretos y decir si hay no hay hay esto no estarlo moviendo se le pidió al gobierno desde la sexenio pasado un terreno se les dio el gobierno pasado que es el terreno inflado este de precio que ya les comentó el secretario y bueno pues ahora que ya tienen terreno quieren otro terreno ya ese dicen que no sirve entonces pues si se están cambiando así es difícil poder concretar cosas serias con ellos pero esperemos que vengan con toda la disponibilidad de poder llegar a un acuerdo y que aprovechemos la visita al presidente para poner la primera piedra del nuevo aeropuerto de San Luis Potosí que sería grandioso para la Huasteca Potosí No 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 eso no se ya está descartado Gobernador se habla la demanda que hacen el cuerpo de bomberos a las autoridades estatales y municipales con el tema de apoyos por la reciente pérdida que tuvieron de uno de sus elementos nosotros vamos claro nosotros apoyamos al comandante Benavente en todo la verdad es que es una excelente persona una gran comunicación es una persona que nunca se ha rajado deberíamos de darle un gran reconocimiento las y los potosinos al comandante Benavente la verdad es que toda una trayectoria toda una vida y no podemos dejar de no apoyarlo lo que él pida para su elemento caído se le dará por parte del gobierno del estado lo que él necesite lo sabe que cuenta con nosotros nosotros cumplimos con sus cuotas siempre como debe de ser el tema a veces lo trae con los ayuntamientos porque bueno ustedes saben que ellos dictaminan para nuevos fraccionamientos para todas las reglamentaciones urbanas de la ciudad y que eso conlleva recursos municipales para sus pagos que es con lo que ellos sobreviven realmente no tanto por lo que le pueda atribuir de compensaciones el estado o los municipios sino más bien de todos los cobros de todos los dictámenes que ellos generan en la parte urbana y que muchas veces no se les paga eso ha sido muy recurrente no nada más en bomberos sino en su momento en tiempos en trienios pasados con el tema de los parquímetros que también era un tema el parquímetro se diseñó precisamente para eso para el fortalecimiento de los bomberos y de que sirvió los parquímetros después pues para robar para saquear como es dinero en efectivo que no se tiene una contabilidad muy clara se lo pueden llevar y no pasa nada ¿no? o sea ¿cómo sabes que había 50 carros estacionados en parquímetros y reportan 20 carros y cómo lo mides? o sea es una es una es una caja chica parquímetros siempre y bueno pues hoy el problema es con bomberos ¿no? y yo lo vuelvo a repetir digo esta administración hasta donde yo sé no ha incumplido con esos temas pero bueno las pasadas y desde que se inició eso creo que fue con Jorge Lozano ¿no? que fue le encantaba a él todo ese tipo de tranzas fue el que empezó con la concesionaria de la basura también este saqueadores literal saqueadores ¿no? conservadores saqueadores ¿te habrían llamado también por la dirección de tránsito que ya se dio a conocer que una de las unidades de emergencia de bomberos tuvo un accidente por pasarse en alto y lo infraccionaron ¿perdó? hubo un accidente de una unidad de bomberos que iba a atender una emergencia se pasó un alto chocó con un coche y las patrullas de tránsito municipal lo infraccionan precisamente por pasarse el acto por no traer esto bueno eso es ridículo hay que ver la realidad digo si es así que iba un incendio eso debe nosotros debemos de tenerlo en el C5 visto la llamada y si fue así es una ridiculez y una tontería lo que están haciendo los elementos el rato van a infraccionar a las ambulancias de Cruz Roja por andar a exceso de velocidad o por pasarse un alto entonces hay que revisar si efectivamente fue así si fue así vuelvo a decir es una tontería y esperemos que el presidente municipal les jale las orejotas si no fue así bueno pues también hay que darle su lugar a los tránsitos y que el bombero no haya ido de una urgencia a comer a su casa y pues porque sucede también hay ambulancias que en su momento pasan altos o prenden los códigos mismos policías lo han hecho y los ves adelantito parados en el puesto de tacos porque les surgía ustedes mismos han captado varios así y este sucede acuérdense que hay de todo en la villa del señor no bueno pues sería muy sería muy lamentable y yo sé que si la guardia nacional les tiene que garantizar la seguridad en carreteras esperemos que no suceda así porque entonces si vamos a estar en un total estado de donde no vamos a poder estar yendo a rescatar incluso en accidentes ellos acuérdense que no nada más apagan incendios están en las volcaduras más grandes tienen equipo para poder quitar a los prensados son otro tipo de labores que generan los bomberos en las carreteras y si nosotros no les damos ese apoyo pues imagínense ahí les encargan ¿Podrían cambiar el proceso de control de confianza para los elementos de la guardia civil después de lo que pasó con Tania? No, es que no es un tema de control y confianza es un tema emocional donde cada persona reacciona pues reacciona a diferentes circunstancias ahí no puedes programar una máquina o un aparato que es el equipo de control y confianza para que te detecte si tú en dos meses te vas a volver se te vayan las cabras como dicen al monte por 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 un ataque de celos ¿no? o sea los equipos no miden los ataques de celos los equipos no miden la parte emocional de cada uno de nosotros lo que sí es muy lamentable que vivamos ya en una sociedad donde no nada más él como policía pudo haber matado por traer un arma muchos yo creo que mucha mucha gente en sus casas tienen armas si hubiera un cateo a todos a Luis Potosí imagínate cuántas armas saldrían si hay en la zona metropolitana 800 mil casas te aseguro que 400 mil casas 400 mil armas saldrían de todas las casas entonces eso ¿cómo lo controlas? la parte emocional va en cada persona y va en que hoy San Luis Potosí en México el mundo enfrenta una crisis de valores una crisis realmente de personas que ya para ellos es muy fácil nada más jalar el gatillo sin medir consecuencias y esto no nada más vuelvo a repetir es para ese tema tenemos hoy gente los detenidos que vienen para acá el tema de militares que en su momento también tuvieron su problema y también tenían armas o sea todo el que tenga armas conlleva una gran responsabilidad e incluso la gente que en sus casas tiene armas pues con esa responsabilidad de que tienen las armas también emocionalmente como controlas a todas las personas la verdad es que la sociedad ahorita vive momentos muy difíciles en todo el mundo y suceden cosas muy raritas y te lo digo porque lo leíamos en la mañana vean el de las dosis de droga que en días pasados salió por seis mil dosis y ayer lo vuelven a agarrar con otras tres mil entonces esto está el mundo está de locos porque pareciera que los verdaderos criminales a ver si hay este el mismo ya en estas tres mil luego no lo vuelven a soltar y lo volvemos a agarrar la próxima semana con otras cuatro mil entonces este mundo está así o sea está podrido muchas instituciones tienen que ponerse a trabajar en la nueva realidad del estado y no dejar que suceda esto porque estamos lastimando mucho a la sociedad ¿qué tipo de acciones podrían tomarse de parte del gobierno que sí podían hacerse para intentar controlar? nosotros estamos en una gran campaña ahorita nuestro vocero por ahí les va a platicar donde salimos yo creo que ya el próximo mes con la campaña de adicciones una campaña de adicciones y adicciones totales no es nada más las drogas sino también yo les decía el ocio la flojera el tabaquismo el alcoholismo todo eso genera precisamente estas emociones en la cabeza que hacen que se pierda la cabeza y que estén matando gente ¿cuántas dependencias van a trabajar en esto? está trabajando salud está trabajando la Secretaría del Trabajo está trabajando cultura, deporte el Instituto de los Jóvenes Temazcali bueno todas las Sedesore con programas Seguridad Pública y DIF es integral vienen todas las dependencias por ahí en días pasados subimos una imagen de las reuniones que hemos tenido si quieres mandarla por favor y envíen por favor la imagen de la campaña que va a salir también que ustedes ojalá nos puedan apoyar también a difundir esa campaña porque es integral el que no tiene chamba hay que darle chamba que es lo que estamos haciendo con la Secretaría del Trabajo el que tiene problemas de adicciones lo vamos a llevar al Temazcali y a otros más que se están juntando para eso y bueno todos, todos, todos tema educativo quien no esté estudiando hay que meterlo a estudiar el tema de fomentar valores desde la casa también lo estamos trabajando todo lo que nosotros podamos ir bajando en San Luis Potosí lo vamos a hacer pero vuelvo a repetir es un trabajo de todas y de todos no nada más del gobierno en las casas hay muchos padres de familia que tienen que poner de su parte y que tienen que ayudarnos a que crezcan los jóvenes los niños en una sociedad con más valores desde la casa se miden los valores y a la escuela vamos a replicar los valores que vimos en la casa y viceversa entonces hay que trabajar las dos partes las dos partes las dos partes